Este miércoles ha tenido lugar una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso, que en esta ocasión se ha centrado en las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, entrando de lleno en la precampaña con un duro cruce de acusaciones. A ustedes han representado la continuidad y el cambio. La continuidad en las malas artes, en la falta de respeto a sus socios, en este caso Ciudadanos, en el transfugismo, que es la corrupción. Cuando un barco comienza a hacer aguas, empiezan a salir de él, incluso para ir a Madrid de quinta fuerza política. En la misma línea, Ciudadanos ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno de Crispar a los madrileños. Usted vuelve a lo que le gusta, a la arenga, a la hipérbole, a la calle, a la ética, para conseguir lo que siempre ha querido, crispar, polarizar, enfrentar, cavar las trincheras ideológicas en España y en Madrid. Yo no me alegro de su desgracia, señoría, pero tengo la impresión, la tensión de que ustedes, que ilusionaron a mucha gente, van a... Señor de Olano. Por su parte, Vox ha cuestionado la confianza que genera el Ejecutivo. España volverá a tener futuro solo cuando los españoles puedan tener confianza en nuestro Gobierno. Y eso no ocurrirá con ustedes. Por eso, por el futuro de España y por el bien de todos, váyanse cuanto antes, señora vicepresidenta. Le voy a decir cuándo se mide la confianza, para que no se le olvide, cuando vamos a las urnas. Porque saben quién nos la da, no usted con el discursito este, nos la dan los ciudadanos uno a uno con la limpieza de su voto. Por otro lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles estar a punto de cerrar con sindicatos y patronal la fórmula para revalorizar las pensiones con el IPC. Gracias.